¡Soy Gruñón! ¡Y yo no! ¡Somos los Gruñones en mis juegos! Son ricos, 1450. Creo que paso turno. Vale. No me ha salido nada que puedo usar. Eso me gusta. Mmm… A mí no. End Face. Buena batalla de borregos. Sí. Mientras no nos salga algo potente, potente, no… Pero bueno, tarde o temprano me tiene que salir algún monstruo de sacrificio y ese ya tendrá más de 1500. Me estás haciendo una pared con un monstruo de 1500 de ataque, tío. Activa la defensa. No. Saco esto. ¡Uh! Actívate One Card. Yes. No, no. Esto es Power. Cáncel. Vale. Y esto… Espérate, esto es una bestia. ¿Por qué no tiene más…? ¡Guerrero bestia! Si es bestia no cuenta. ¡Joder! Yo me quiero pegar un tiro en la polla. ¡Jajaja! 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 ¡Se tocaíba sus mierdas! O sea, tienes cartas que hacen antisinercias en tu puto mazo, de verdad. ¡Jajaja! No, no. Leer… No. He leído. Si es… Todos los guerreros, las bestias guerreros… Pues he dicho, esto es una bestia. Pa' dentro. No sabía yo que guerrero bestia es un tipo distinto. Que no es ni guerrero ni es bestia. Es guerrero bestia. Me cago en mi puta vida. Me cago el turro. Ah, mata, mata a la bestia. Me siento un poco mal. No, no, no. Está bien, está bien. Ay…